... Tiene la palabra el diputado Boda. Gracias, Presidente. Yo creo que lo que estamos discutiendo aquí es un operativo que tuvo desde el momento de su planificación el objetivo de reprimir. Este gobierno va a avanzar de cualquier forma para llevar adelante sus planes, sin importarle absolutamente nada. Yo me pregunto qué necesidad hay de un centro cívico en una ciudad que se acaba de inundar y que ustedes mismos han dicho que no tienen plata para hacer las obras que habría que hacer. ¿Para qué se necesitan metrobuses en esta ciudad cuando hay subterráneos? ¿Para qué se necesita gastar en un centro cívico cuando hace poco murió un operario que se cayó de un techo, que se cae a pedazo en una escuela? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Qué delito se había cometido? Porque el único delito que se cometió fue haber ido a las 6 de la mañana con los 400 policías de manera ilegal y sin ninguna orden a intentar hacer esto. En todo caso, el único delito que había que haber reprimido era el propio gobierno de la ciudad que de manera ilegal intentó avanzar. Fue una represión brutal, ministro. Brutal. Como hacía mucho, no se veía. Vidal dijo que la policía se defendió. Teoría de los dos demonios, como le queramos llamar. Otra mentira más. Nosotros estuvimos ahí cuando ningún funcionario estaba. Ni la ministra, ni la vicejefa, ni nadie. Yo le pregunto, en mi caso particular, con el carnet, como decía el diputado Fabio Basteiro, en la mano, cuando me empezaron a pegar palos mostrándole el carnet, cuando me cegaron y cuando tuve la oportunidad anoche de ver en la filmación que cuando me tiraron contra un árbol cuatro tipos apaleándome, acá me pegó un balazo. Acá, al lado de la cabeza, y lo tengo filmado. ¿A quién estaba agrediendo yo? ¿Qué orden tenían esos tipos que fueron a actuar ahí? Después de pegarme, cegarme, me quisieron pegar un tiro. Se acabó el verso de que iban a crear una policía para que no haya más delitos en la ciudad. Querían tener una fuerza de choque para poder reprimir a su antojo para hacer pasar lo que no pueden hacer pasar ni por la justicia ni por la legislatura. Pegar, reprimir, no les importaba nada. Estaban contentos. Les gustaba, les gustaba disparar. Y no a las piernas, a la cabeza. Les gustaba pegar. Te insultaban y te decían que podían hacer cualquier cosa. Eran impunes. Pero no son impunes porque lo decidan ellos. Alguien los manda a ser impunes. Y usted como responsable principal, se tendría que haber ido ayer, le vamos a pedir la renuncia, y vamos a trabajar para que lo echen a patadas. Usted no es útil para la tarea. Por lo tanto debe renunciar, porque si no es útil, es un inútil. Y los inútiles no pueden. Ministros. Ministros.